¡Suscríbete al canal! 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 Yo bajo la ventana, saco la cabeza y me río. Como el carro, el ronco, obviamente, que sacan la mano para voltear y le ponen un sol en la mano. Oye, la Navidad ha llegado por mi casa, tres venezolanas, una se llama Gloria, la otra se llama Esperanza y la otra es Paz. La Paz, la Gloria y la Esperanza llegó a mi barrio. Aramba, qué bonito. Es una mafeta navideña, se comprió el panetón. Y toda una viene con su panetón incluido. Por supuesto, y hay que ponerle el vino. Y hablando de panetón. O el champán. Claro que sí. Damas y caballeros, más noticias en la deportiva. La selección peruana confirmó dos encuentros, dos encuentros en Nueva York, en Estados Unidos. ¿En qué fecha? El primero será el 22 de marzo ante Paraguay. Estamos y caballeros, Paraguay. 22 de marzo ante Paraguay. Y cuatro días después ante la selección salvadoreña. Así es, por fin Careca va a tomar su viagra. Se va a ver con Paraguay el 22 de marzo, ¿verdad? 22 de marzo. Gol y ha descontado. Le hemos ganado a Paraguay varias veces con el chorre, ¿te acuerdas? Te amo Perú, el polo se levantaba, es una cosa imposible. Y Carrillo marcó un golazo en el riojo del Al Aislal. Ahora vas a auditar. Ahí es fácil meter goles. En Paraguay sigue tapando Chilaver. Ahí juega con... ¿Son defensas o barriles? Chilaver no tapa en Paraguay. Chilaver hace tiempo y se retiró. Está más gordo que yo. Es que yo no sigo fútbol, pues. No sigue para... Cabañas, Cabañas sigue. Saludos a William Puna, que la tiene Chilaver. Cabañas sigue en Paraguay, no. Cabañas, Cabañas, ¿te acuerdas? No está. Qué buen jugador, ¿eh? ¿Y qué pasó con Roberto Chales, señores? Ah, Roberto Chales. ¿Qué pasó con Roberto Chales? En una ceremonia de premiación lo invitan a ser parte de la premiación porque ganó una categoría. Y recibió la anfitriona. Le dijo, suba, señor Roberto Chales. Chales subió y dijo, estoy jugadora. ¡Hasta ahí está más bien! ¡Hasta ahí está más o menos! Sí, soy jugadora y porque me gusta el fútbol, pero en el verde, profe, en el verde. ¿Y qué contestó Roberto Chales? En todas las canchas. Ah, no, 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 en todas las canchas no. Y eso fue reacción de muchos tuiteros y mucha gente en la red de la crítica. Le dijo, Chales, Chales de la... ¿Para qué hacen subir a un señor? Que no deben darle el micrófono, no deben darle el uso de la palabra, mira. Bueno, pero Robertito, todo el mundo por ahí tiene su delima. Han dicho que él cuando se compró una cama de agua, ahí con su señora se subió y parecía el marmoro. Hoy tenemos premio, damas y caballeros, tenemos premio más adelante. Tenemos premio, atención, si usted no sabe cómo celebrar la Navidad, va a tener que escuchar lo que nosotros vamos a anunciar porque es una Navidad que todo el Perú estaba esperando hace mucho tiempo porque siempre hablan del pavo. Pero ahora el pavo está celoso. Le vamos a dar más información más adelante precisa. El pavo ahora dice... ¿Por qué dirá eso el pavo? Lo vamos a ver, obviamente, más tarde, pero no sea pavo, no sea pavo esta Navidad, no se enfoque solamente el pavo que tenemos una nueva alternativa para todos ustedes. Otros minutos se los vamos a dar, señoras y señores. Todos vamos a bailar el pío a pío. Son las 6 con 16 minutos de la noche, una edición más de los exitosos del Borra. ¿Qué ha pasado con Oviedo? Ha desestimado el pedido de prisión preventiva. Al final lo metieron. No, no, no. Ha librado un juicio, se le quedan los huachiturros. Pero se va a Tumán. Se va para Chiclayo con el fiscal Carrasco. ¿Pero se van por avión o se van por tierra? ¿O se van por azúcar? No, no, no. Si Oviedo va en avión, va por tierra. La vía está gordo. ¿Cuánto pesa más o menos Gorobiedo? ¿Cuánto pesa? El presidente Oviedo. Pisa bastante. Y ojo con los pirotécnicos, por favor. Seguimos insistiendo. Porque hay accidentes debido a que están prendiendo en este. Ya están prendiendo algunos y hay graves accidentes. Mucho cuidado, ¿no? Por favor, con la rata blanca, la mamá rata. Sobre todo esas cosas que son muy... Hay una rata, una rata. Invasivas. Hay un villancito. No le descuentes al niño. Así es. No le descuentes al niño. Va a reventar. Porque con el momento... Va a reventar. Muchachos de miércoles, deja eso de jugar. ¡Ah, Navidad! Así es, la Navidad es del niño. La Navidad es regalos, abrazos, amor. Y por favor, no vayan a incurrir en este tipo. Se provocan incendios, inclusive en las casas, los domicilios. Los centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Seis con diecisiete minutos. Está bien que haya calor de hogar, pero tampoco es para que lo incenden, ¿no? Bueno, vamos a hablar con el presidente de la República porque ha tenido protagonismo. Él ha dicho que hay congresistas que están bloqueando la renovación de la política. Hay gente en el Congreso que está bloqueando los proyectos. Vamos a hablar con él, con el presidente. ¿Está bien, Rubén? Vamos a hablar con Vizcacha. Si es que no hacemos a lo Vizcacha también, ¿no? Ya saben, su telellamada, telefónica, ¿sabes? Arriba, alianza. 3251-9422-467-4499. A los señores de Vizcacha, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Su banda? ¿Qué pasó, su banda? Muy buenas noches. No, la banda... No, la presidencial, sino la de todos. Cuando se trata de trabajar, no hay que salir con la banda que representa ciertamente la figura presidencial, pero acá he traído más que una banda, he traído propuestas importantes porque de eso se trata. Ahora estamos muy activos. Mira, es 21 de diciembre, estoy trabajando. ¿Qué presidente de ustedes? Salgo tranquilo, desde las 6 de la mañana me levanto y empiezo a trabajar con una agenda... ¿De las 6 de la mañana me vacilo? No, eso hasta las 5 de la mañana, ese era el otro presidente. Pero yo trabajo desde las 6 de la mañana, no toco flauta, no hago gimnasia, me voy de frente a mi agenda y con Maribel, mi flaca. Maribel, la primera voluntaria, su esposa. ¿Su esposa ha cobrado doble sueldo este mes por ser un docente? Bueno, mi esposa es docente y ella no puede... El docente y usted es decente. No puede perder los beneficios, le agradezco. El magisterio cobra doble sueldo pues este mes, ¿no? Sí, el magisterio definitivamente tiene que cobrar doble sueldo porque eso es lo que necesita el país, que estén bien remunerados, pero que trabajen con calidad y eficiencia, como lo hacen en el Kinder King de los Olivos. Definitivamente, eso es muy... ¿Cómo se siente usted al escuchar que le dicen dictador? ¿Cómo se siente dictador? Me siento sorprendido y decepcionado que gente que tiene un nivel de cultura, se supone, muy alta de los... Gente se suda, ¿no? Se suda y conchuda también porque vienen a decir dictador cuando yo lo único que digo es que hagan algo, que trabajen, que empiecen a aprobar las leyes. Pero Galán García le ha hecho a usted más bien que ya pasó el referéndum y que usted es el que tiene que trabajar. A mí el señor García me ha sorprendido... Galón García. Galón García me ha sorprendido que vaya a pedir asilo. Me sorprendió porque ese es un demócrata. Así lo quería él. Un demócrata que debe mantenerse siempre en el orden constitucional y hace quedar mal al país. Está confundiendo porque usted lo único ha sido a ser firme, a decisivo. Ha sido, ha sido, ha sido tú. Ha sido, ha sido. Entonces usted y la gente confunden... A ti te dicen ácido porque donde cae es cómete. Ah, sí, por supuesto. Pero usted, lo bueno es que no ha desmayado a pesar de la oposición, de todos los detrimientos que ha hecho su persona. Y usted ha puesto la mano más dura que la añate Maradona. Más dura que Caníe muerto. Así es. Efectivamente. Nosotros hemos enviado siete proyectos. Se han pasado 140 días. Muchos se han demorado. Muchos se han... ¿Qué es esto? Se demora más que... Se demora para pagar la detracción. ¿Es de plátano o demora? Demora. 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 Ya han pasado 140 días y la Comisión de Constitución solamente ha visto uno. Mire, mire usted. Uno de siete proyectos. Uno de los... ¿Qué tal si le doy un paseo con un harén? Bueno, la Constitución es prostitución, ¿no? Porque se venden, ¿no? Yo no voy a entrar en esos calificativos que usted, señor Guido, dice. No digo, no sé. Que ya formó su bancada. Los liberales le llaman a su nueva bancada, ¿no? Los liberales. Los liberales. Y aprovecho también para felicitar al presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Y además, si nadie quiere ir a la Navidad con él, va a ir conmigo porque tengo unos panetones que ya no... Esos panetones que vienen ahora con una cena especial. Una cena especial. Ahora, usted está hablando de que tiene meses de inacción. ¿Se habla de política o de inacción de otro tema? No, inacción porque no actúan, no ejercen la función que debería hacer de hacer una agenda para aprobar esto. Más que función es defunción porque todo está muerto. No hacen nada. De verdad que algunos sí podrían darle cristiana sepultura porque lamentablemente aquí esto no es un salón, esto es el panteón porque llegas y todo lo entierran. Esto todo lo entierran y está muy mal. Le echan tierrita. No, no estoy aprovechando ese 66%. Qué lindo me veo. 66%. 66%. Qué lindo me veo. A ver, presidente. 66%. Se le dé guapo con ese 66%. Ojoito verde, ojoito azul. A ver, a ver. Es su club de fan. Antes tenía usted, cuando era embajador de Canadá, tenía su club de fantasma porque nadie lo seguía. Ahora sí, mira, tiene su club. Ahora tengo mi club de fans. Bueno, usted está cerrando un año importante. Este año usted se convirtió en presidente de una manera tan casual, tan accidental. Usted compró un pasaje a Ottawa, Canadá, cuando fue embajador. ¿Usted alguna vez soñó ser presidente de Perú? No, 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 no. ¿Es cierto que al levantarse se pellizca usted? Sí, me miro frente al espejo y de pronto a veces me veo como PPK, pero no, soy yo. ¿Alguna vez le he escrito una carta a Papá Noel pidiéndole esto? No, 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 no. ¿Cree en Papá Noel? Le vino así nomás de... Es que las cosas pasan por algo. Claro. Yo no busqué esta situación. No le veo un deseíto en el pozo de Santa Rosa Lima. No, yo solo lo único que decía... No creo que PPK dure hasta el 2021, pero en salud. Sin embargo, fue antes que lo sacaron. Pero si le comprueban algo de Joder, de repente puede regresar a Canadá. No como embajador, sino... No, no, a mí no me van a descubrir nada. Y yo estoy llano. Las investigaciones se tienen que dar. Por eso estoy en contra de que cambien a los jueces que están haciendo un trabajo especial que son como Superman y Batman. Tú no vas a un cine y van a cambiar a Superman por Venom. No, es Superman. Pero Venom, voy a hablar de Venom. A ti te gusta Venom. Bueno, es tu problema. No, Venom no. A quien le gusta Venom, esta es la flaca de víncula. A él le gusta Venom. No, y el tema es que si hay jueces y ficales que están haciendo bien su trabajo, ¿por qué? Vamos a cambiarlo. No lo cambiemos. No sean... No sean... No es una tontería, por favor. Y ahora, quiero que... Por favor, me pregunten sobre el tema de las comisarías, porque pregúntenme. A ver, ¿qué pasa con las comisarías? La pregunta es... Ahí caí una vez. Un saludo para la comisaría de la... Es que le he dicho a la policía que actúen implacablemente. De Sol de Oro. Un saludo para la comisaría de Sol de Oro. Implacablemente. A toda la policía. A Úrsula de la Policía Nacional de Tránsito. A todos mis amigos policiales. Al general Morán. Le he dicho... Morán. 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 Que cualquier denuncia de una mujer, de una mujer... Rubén, tranquilo. Que quieran denunciar en comisaría, en patrullero... Él va a denunciar más bien a las mujeres. ¿Por qué? Pues dice acosado. No se abusan de... Ahora estamos defendiendo a la mujer. A los hombres después. Abusan de su nobleza. Es que ya vendió su carro. Es que es millonario, pero está rico. En cualquier lugar. Si está un policía, tiene la obligación de asentar la denuncia. Si están dos policías, también. En el patrullero. ¿Y si no lo recibe, qué pasaría? ¿Qué va a pasar? Despedimos a ese personal. Despedimos a ese personal. Insofacto. Queda como marcado. Lo degradamos. Le quitamos en ceremonia pública. Le quitamos los galones. Y alzar a Panado. Y le mandamos una patada en el GTG. ¿Qué opina usted de la que se le está notando ya... La pancita Dorita? Ya tiene seis meses. Lo importante que se ha hecho en mi gobierno. Y todo el mundo la apaga. Entonces, si está en mi gobierno... Le va a pagar todo, seguro, la cunita. Quisiéramos pagarle como en otros estados, pero no estamos para pagarles mantenimiento. Porque está en estado de embarazo. Sí le he visto en su estado del WhatsApp. Ahí le he visto. Usted se whatsappé. No pierde, no pierde la forma, ¿no? No, no, no. Está guapa, está guapa. Así como el pasamayo. Pura curva. De arriba, abajo. Bueno, la mujer embarazada es linda, pues, por lo siempre. Un día es más... Se le ve más dulce, más tierna. Se le ve más dulce, claro. Y eso es algo muy bonito. Y ahora que estamos a puerta de celebrar la Navidad, háblenme cómo van a celebrar. A propósito, ¿ya armaron el nacimiento en Palacio o no? ¿Eh? Porque en el Congreso lo están armando. Porque hay un montón de animalitos ahí. En el Congreso dicen, por ejemplo, que el APRA va a poner la estrella de Belén. Claro. Fuerza para pelear va a poner los animalitos y también van a poner los reyes vagos porque ellos siguen la estrella. Y fuerza para pelear va a poner en Becerril, el burro. Y, bueno, dice que Frente Amplio va a poner la choza porque ellos siempre pregonan que son sencillos y micios. Entonces, ¿qué opina usted de lo que se está armando? Y se va a armar el nacimiento en la cabeza de Johnny Lescano. ¿Qué opina usted? Bueno, me parece que es un gesto importante porque creo que la Navidad se da en todos los ambientes, familiar, institucional, radial, en todo lado, ¿no? La cookie, todo eso. La cookie también. ¿Usted cree que Dios permita que Jesús nace en el Congreso? No. Esa es la pregunta, Durga. No, lo que pasa es que Jesús también murió entre dos ladrones. Claro. Entonces, también puede que... Pero se puede festejar en la cookie también en la Navidad porque ya hay bunda del panetón, ¿no? Y los pavos que pagan, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso lo sabrá usted porque yo no... No, yo no he ido, me he contado. No, que no digas que no has ido. No, me he contado, Pecausa. Tú has ido, tú has ido. No, me he contado. Yo he entrado ahí, pero por la puerta falsa. La verdad que es la mujer de hierro. Es brava esa, ¿no? Así que... Y ha cambiado de look. Ha cambiado de look, ¿no? Yo felicito. Cabello mejor, rojizo. Se peina con ladrillo. Está mejor. Yo felicito a Jimmy Santi. Yo felicito a Jimmy Santi del Congreso. ¿Cómo que Jimmy Santi? Vamos a la de Rosa Barta. Daniel Salaberry. No, perdón. Vamos a la de Rosa Barta. Rosa Barta, la que habla así que parece que... No, parece que al fil come de costado. No, yo felicito al presidente del Congreso porque ha acatado una sentencia del Tribunal Constitucional que no puede cambiarse. La sentencia del Tribunal Constitucional es inobjetable. Ya, ya. No es vinculante. Así que tiene que acatar. ¿Vin qué? Vinculante. Ahí está. Tenemos llamada de Telefónica. Aló, aló, presidente. No, salvo el teléfono. Aló, presidente. Aló, Vizcacha. Vizcacha. Vizcacha, Vizcacha. Vamos a hablar en estos momentos con una llamadita, sí, una llamadita telefónica. ¡Jo, jo, jo! Aló, sí. Muy buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches, querido amigo amiga. ¿Aló? Aló, sí. Aló. ¿Preciste? Sí. Te estoy escuchando. Nombre, pide, ¿dónde llama? Sí, lo escucho. Soy Ernesto de Santa Catarina. Gracias, Ernesto. Ernesto, ¿cuándo te la presto? ¿Quieres hablar con Vizcacha? Vizcacha, quería que me aconsejen a la vía. Pero, ¿sabes qué? Mi señora y mi hija ha viajado al norte y estoy solo y para no pasar la noche buena solo quería invitar a dos venecas para pasar la junta, pero tiene que ser propuesta que yo ponga la cena y ella va a poner el paletón. Por supuesto. Está muy bien, perfecto. Y yo te voy a dar un consejo importante y a todos los que me están escuchando. Esta Navidad, ¿saben por qué el pavo está celoso? ¿Por qué el pavo está celoso? Importante saberlo, ¿ah? ¿Por qué el pavo está celoso? Porque la cena navideña la pone Rockies, su rico pollo a la brasa, papas fritas y el nuevo panetón Rockies. Ahí está, el nuevo panetón Rockies. Atención, señoras y señores. Delicioso bizcocho con pasas y frutas confitadas. Panetón Rockies, el mejor panetón. Amanda, este es el mejor. Delicioso. Mira, hasta la bolsa me lo acomodió. Discúlpeme, pero... Discúlpeme. A ver. Lo voy a probar, lo voy a probar. Sale con sonidito y todo. Por eso es que el pavo estaba... Ahí está, espérate. Sí, qué rico. Un pedacito, pedacito. Espérate. Para darle a Papá Noel. Así es. No se apago en esta Navidad y obviamente tenemos una oferta maravillosa realmente que es pollo. Obviamente es pollo delicioso, riquísimo pollo que es tradicional, riquísimo, jugoso, del Rockies con su panetón más en esta Navidad, mes de diciembre. Muy bien, entonces ya saben, esta Navidad tiene que estar en su cena el pollo a la brasa Rockies con su panetón Rockies. Y este panetón solamente está a 13 soles en cualquier Rockies. Decreto presidencial. Decreto presidencial 00003 0. Ahí está, riquísimo. Una besita. Es rico. Eso se da muy rico. Voy a invitar a todo el consejo del ministro. No se apago, por favor. Mítame una tigresa del oriente, una pasa. Riquísimo. No, panetón Rockies, ya saben, delicioso bizcocho con pasas y frutas confitadas. Pausa. Ya fuiste Pavo. Ya fuiste Pavo. Ahora es el pollo. Pavo, estás celoso. Está rico el panetón, ¿eh? ¡Dame el panetón! ¡Delicioso! ¿Cuánto está? ¡13 soles! ¡13 soles solamente! Usted va a Rockies, se come su pollo a la brasa y lleva su panetón. ¿Rockies o ricos? No sé, ricos. Está rico, está rico, Rockies, rico, rico. Está rico, Rockies. Está rico, Rockies. Está buenísimo. Rockies está espectacular. Por eso el Pavo dice... Y el Pavo obviamente está más celoso que nunca. Solo evento en este mes navideño. Más tarde le vamos a dar regalitos a ustedes gracias a Rockies. No se despeguen de la sintonía. Así es, la sintonía está subiendo como la espuma. 6 con 34 minutos. ¿Qué informaciones más tenemos, mi querido Carlos? La Perú, bienvenidos, bienvenidas. Logos sinónimo. Estamos en éxitos a la radio y televisión del Perú. Saludos, vamos a todos los oyentes, todo el Perú. Costa, sierra, selva, mar, sierra alta, selva baja, oriente, occidente. Todos con éxitos, por supuesto, en estos días festivos. En estos días que recibimos a Jesús. En estos días que recibimos al Salvador. En estos días que estamos regocijados en paz y amor, en unión familiar. Bueno, ¿qué ha pasado? No tiene tanta paz en su alma. Donald Trump, sí, Donald Trump, el papá de Yucca, amenaza con largo cierre de gobierno. Si no logra fondos para muros. El Congreso, el Congreso. Sí, quiere cerrar el Congreso. Quiere cerrar el Congreso. Si no, si no aprueban un presupuesto de 5 mil millones para el muro con México. Se asó, se asó Donald Trump. Ha dicho que si el Congreso, o sea, si los demócratas y los republicanos, los republiquetas, no le dan esa plata, va a sacar al Chapo Guzmán, que está en Estados Unidos, y el Chapo le va a dar la plata. A ver, pero el Chapo tiene que compararse a Estados Unidos enteros, ¿no? Con todas sus estrellitas. Bueno, los demócratas dominan el Senado norteamericano y probablemente votarán contra la seguridad fronteriza. ¿Por qué no le pide a Rico Mac Pato, pues ahí de Estados Unidos? Son 5 mil millones de dólares. Eso le pasa por Pluto. Bueno, los demócratas, lo cierto es que cuyos votos necesitamos en el Senado probablemente votarán contra la seguridad fronteriza y el muro, aunque saben que lo necesitamos desesperadamente. Ciertos demócratas votan que no. Bueno, eso dijo Donald Trump. Eso dijo Donald Trump, el señor gallina gordo. Vamos a comenzar con cabeza de gallina. Aló, sí, ¿cómo está? ¿Cómo está Donald Trump? Acá contento con la vida, no se pongan la idea, yo estoy diciendo que los demócratas cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente van a votar contra la seguridad fronteriza y el muro, aunque saben que lo necesitamos desesperadamente. Si los demócratas votan que no, habrá un cierre que durará por un periodo largo de tiempo. ¡Trampolino a la fama! Siempre contigo habla la madrastra de Mar Vito. La gente no quiere fronteras abiertas y crimen. ¿Cuántos kilómetros tiene ese muro? Tiene más o menos unos 100 kilómetros. ¿Más? ¿Más? 100 kilómetros. Más, ya, 101. 101, 101. Yo conozco un albañil que lo puede hacer trabajito bien barato. Jeje, que le dicen en el norte. Jeje, jeje. Le dicen en el norte, jeje, Gilberto Bustamante. Ah, pero qué mental. Te levanta el muro, ¿eh? Ah, perfecto, la perfecto, la perfecto está totalmente contratado. Usted también es un multimillonario, igual que Hilton. O sea, eso. Entonces, ¿por qué no pide a sus amigos Bill Gay? Tanto... No, pero ahora ya no es Bill, ahora es solo gay. Ese es el problema, entonces ya se me ha torcido. Rico McPato. Bueno, Benjamin, es una caricatura solamente, pero para pagar después es una rata. Aquí está, ya lo tengo. La longitud de la frontera de Estados Unidos con México. 3,169 kilómetros. ¡Qué asumir! 3,169 kilómetros. ¿Cuántos albañiles? Qué larga la tiene. ¿Cuántos albañiles se necesitan, no? Es la avenida Guti. 4 estados, 4 estados norteamericanos, 6 estados mexicanos y tienen más de 20 puntos de travesía. La idea es justamente de estados para que estén fuera de los Estados Unidos, esos mexicanos que no son como nosotros, sin otra raza, otra cultura, otros... Mire, si ustedes no dejan de meter mexicanos, se les acaba la industria del cine, porque todos los extras de las películas son mexicanos. Bueno, sí, la verdad, en parte sí es verdad, es solamente el tema hollywoodense, ¿no? Pero más tan hollywoodándose nosotros a nosotros, realmente, ¿no? Nosotros estamos por irnos con todos los ciudadanos y compatriotas estadounidenses y irnos a otro planeta. Porque de verdad siempre se nos trata de colgar de nosotros que somos la primera potencia del mundo, vamos a irnos a Plutón, a Saturno, Saturno no, porque ya está casado, está con el anillo, ya eso no queremos meter. Ahora, ¿cuál es el estado más cercano a México? ¿Texas o Dallas? Dallas. ¿Dallas? Dallas Nalgas, el no, el que está ahí, pero Texas realmente está más cerca de México. ¿Texas o Rollero? No, Texas. ¿O Siba? No, Siba, pero no regresa. Bueno, ¿y el Conéctico? ¿Por dónde? ¿Conéctico no está cerca de México? Porque tiene que ver Amanda acá. A ver. Tiene que ver Conéctico. Ahora, si haces Conéctico por Detroit, hay cuidado con el Montana y te cansas. Ah, bueno. Depende, si tomas Viagra ya no hay ningún problema, ya la agarras por la vecina. Pero, acá tengo lo dato. Se necesitan unos 9 millones de metros cúbicos de concreto. Ah, la miércoles. Se necesitan 2 millones de albañiles, cada metro cúbico de concreto reforzado, cuesta unos 900 mil dólares. Estaríamos hablando de 9 mil millones, por lo menos. ¿Para qué hago muro? Mejor todo ese concreto lo pongo encima de México, lo entierro a todos. Bueno, es un montón de albañiles. ¿Cuánto dinero? Que es un capricho, un capricho, nomás de este, cabeza de gallina vieja. Así es, señor. Le han volteado el ají de gallina en la cabeza, no sé de qué manera, pero nosotros cómo admitimos a la... Se peina con mostaza. A los venezolanos que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Ah. Bueno. Al lindo pueblo mexicano. Vamos a hablar con Kiko, este, en estos momentos con él, ¿no? Que cuando se molesta, dice Federico, a ver qué opina. Él que es mexicano, señora, este, antes que arme su circo. Para pronto. Ah, debá, debá, debá. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va, señor? Le saluda Kiko, el cachetón cachete de mazana fraca. Yo siempre he llorado en el mudo de los lamentos. ¿Qué opina? Que de alguna forma está desterrado, choteado, está vilipendiado del señor bolsagringa ante usted, mi querido Kiko. ¿Es verdad que usted le dice Kiko a él porque Kiko Genova va a tomar esta medida contra los mexicanos? Es una churma, 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 churma. Porque no puede ser que esté quitándole la posibilidad a nuestros hermanos mexicanos para que tengan que irse a otro país a querer que... No llores. No llores, por favor, no llores. ¿No le vas a prestar tu pelota cuadrada a Donald? No le voy a prestar ni mi pelota cuadrada ni mi caso último, modelo combustible. Pensaba ir a despedirme con mi circo a Estados Unidos, pero con esta situación me voy a despedir en Perú. Tú ya dijiste que ya te había despedido ya de los circos, Kiko, por favor, no insistas. No, ahora voy a hacer teatro. Aparte que tú a esta edad ya no levantas carpa. Eso es lo que tú crees, presentame a tu hermana. Ah, mire, ya se la agarró mi amera, por favor. Bueno, hablemos con Kiko, ya que no se puede hablar con ni un senador norteamericano. Kiko, ¿qué es lo que más recuerdas de Perú? Mire, señor Padriga. Este... ¿Qué es lo que más recuerdas de Perú? Su venta de entradas... Pero él es más joven, a ti era más pañoño. Miren, señor Bodinez, el señor Bodinez, el señor Bodinez. Tito, Sergio. Bodinez, Bodinez, Tito. De Perú recuerdo toda su gente linda que se tomaba foto conmigo desde hace seis años atrás despidiéndome. Ah, no me digas, caramba. Creerle, pero es cierto. Son cosas... Pero un pellejón le voy a meter... Un pellejón, por decirme gordo. Por decirle gordo acá a nuestro Miguelito Moreno, tampoco. Mamá, 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 mamá. Oye, ¿en serio? Kiko, ¿no te escogué esta chusma? Escúselo con tu mamá. Sí, mamá, chusma, 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 chusma. Bueno, y finalmente llegó a ser su padre, el señor Jirafales, después de tantas tacitas de jafé y tantos ramos de flores. ¿Dónde está usted? ¿Qué tiene que ver eso con el mudo? No, no, dé el mudo. Déjalo que sí es mudo. ¿Qué tiene que ver con el mudo de Estados Unidos? No, no, no estamos yendo para la tangente, pero... No hay de qué hablar, por eso. Es que esa pregunta yo la quería hacer. A mí habla conmigo, Laura. Ya que me has dicho gordo. Esa pregunta... Yo la mexicana. Yo ese viejo, ese viejo... Por eso es que me dio rompida el pasaporte de Estados Unidos. Porque ese viejo mofletudo... ¿Ah? Que me afanaba a mí cuando yo estaba ahí con él. ¿Bonald Tran te afanó? Claro. ¿Cómo te dijo? Ella pensaba que yo era la Hillary Clinton. Así es. Hillary Clinton. Claro. Me agarró la tetera. A su madre, claro. Y se fue, pero hasta... Se fue de largo. Claro, porque no hay nada. No agarró nada. No hay nada. Usted es sintética. Es malo, pues. Por eso yo acá, Peña Nieto de México. La gente mexicana es noble, trabajadora. Y si se va a México, no se van a robar. Pero esos dos países, Estados Unidos y México, no deberían estar unidos. Y deberían estar dos unidos. Mira, exactamente. Estar dos unidos, México y Estados Unidos. Claro. Porque Estados Unidos, gracias a los mexicanos. Gracias a los nacos. Y Trump... Gracias a los pinches cabrones. Claro. Claro. Los pinches cabrones. Gracias a la raza. Como dije el tri, ¿no? Como dice el tri. Este, claro. Y la verdad que no nació Trump en Chicago porque la estaca, ¿no? No, por supuesto. Trump, ese viejo zarrapastroso. Graba, eso que lo manda. Lo manda, lo es mi parte. Grábalo. Sé que la Laura es achorada. Yo soy achorada. No tengo nada que perder. Chorada. Ya en mi vida, viejo fumón. No, no. Fumi no bote el lujo. Está gordo, caramba. La verdad. Usted no iría a hacer ningún programa. ¿Cómo se le va a ocurrir hacer un muro? Es cierto que te han puesto bicicleta porque no tienes cómo sentarte. Bicicleta misia. Bicicleta misia. No, no entiendo, la verdad. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con la noticia de ponerme chapas? No sé, pues. No, no. Es cierto que te han puesto pececito. Nada por delante, nada por detrás. Por eso es que yo... La Familia Peluche es el programa cómic. Claro. De vez en cuando. Guadalito Cacho, guadalito. Bueno, señores de... Señora. Señor. Pero ese señor, porque ustedes se afeitan, ¿no? Bueno, me afeito porque también... Es cierto que te han puesto empanada de Navidad norteña. ¿Por qué? No tiene carne. No tiene carne. Esas empanadas. Esas empanadas. ¡Que viva México, cabrones, pinche cabrones! Señores, señora... No mames, no mames. Señores, pote polilla. No mames, güey. Oye, pote polilla. La polilla tiene pote o no? Pote polilla. La polilla no tiene pote. Y tú, cabeza polilla. ¿Yo qué hace polilla? ¿Por qué? No sé, pero yo no tengo... Yo no sé poner chapas. Bueno, bueno. Este, 6 con 45 minutos. Yo soy... Usted haría un programa en... Yo soy José José. ¿Usted haría un programa, Laura, en los Estados Unidos? ¿Usted haría un programa? Ya no. La cadena te lo mando. Pasan mis imágenes en Estados Unidos. Pero yo voy a decirle a Conacárraga, que fue mi pareja. Yo era así de bonita, con mamanda. ¡Para miércoles! De chivón. Era así linda, era, pero ya. Así es, gano. Si no, que ya trata, trasnochada. ¿Y en qué momento le atropelló a Laurión? ¿En qué momento le atropelló a Laurión? No, lo que pasa en la vida, pues. Es Cristian Suárez, que me chupó toda. Claro, pues. La desgració la vida. Le quitó toda la juventud, toda la energía, ¿no? La verdad que... Porque él está hermoso, él está hermoso. Bueno, el tema es de que este Donald Trump insiste en su... Es un neandertal, un pitecantropos y nada. ¿Y no hay otro lugar donde se vaya a México, los mexicanos? ¿O se van a ir? ¿A Guatemala? No, ellos son patriotas, se quedan ahí. Obviamente, se quedan ahí, ellos son patriotas. Vida México, cabrones. No, no, como dicen, ¿no? Bueno, vamos a hacer los chinos, creo, Jaime. Bueno, son las seis... Ah, ya, se viene la noche en el Congreso. Fuerza para pelear ha presentado moción de censura al presidente de la República, ¿no? Esto es... Ya, ahorita están en conferencia. A ver, ¿qué está pasando? Pero esto ya se venía a venir, ya. Este es un enfrentamiento directo, no hay... Este es uno... Yo no sé si Salaverri va a ir a cenar con Kenji en las navidades, ¿sabes? Porque este es su último minuto. Hay una... En estos momentos hay una reunión de bancada urgente, de bancada de fuerza para pelear. Más que bancada, es bancada. Poder contra poder. Se viene la censura. Moción de censura. Contra el presidente. Vamos a hablar con Johnny Legano, porque Johnny Legano es... Johnny Legano está metido ahí en todo esta... Es verdad, señor. Johnny Legano, como le va, muy buenas noches en que su cabeza debió jugarse el Boca River. Buenas noches con todo. Primero, esta situación me ha agarrado de sorpresa. Pues aquí en el Congreso las cosas están más movidas que... Mochila de Dilbert. Pero bueno, ¿qué está pasando? Se están reuniendo los foquemoristas en el salón, en la oficina de Galarreta. No sé qué va a pasar en los próximos días, porque la verdad que la cosa está bien color dormida acá. Así es. Era color de rosa, ahora se está poniendo color de hormiga. ¿Qué resolución va a sacar usted? ¿Qué medida va a tomar usted? Usted ya está desaporado, de alguna forma. Los debates se han acelerado. El Congreso ha presentado proyectos y están aceptando los proyectos del Ejecutivo. No sé en qué momento se va a dar la situación esta, porque la verdad han entrado a la oficina de Tubino y se han encerrado todos los foquemoristas. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo se han demorado en los proyectos? La pregunta, ¿Juan Gabriel está vivo? ¿Juan Gabriel? ¿Está vivo o no está muerto? Yo espero que esté muerto, ¿no? Porque sería una falta de respeto. Yo también... Allá dice que han presentado una foto como prueba de vida de Juan Gabriel. No creo que sea. Sería matarla, o sea, jugarse con la ilusión de muchos fans de Juan Gabriel. Bueno. No sé dónde salió esa noticia, Jaime, porque hasta ahora no la leo. No, pero ya me dice. No, pero ya me dice. Tenemos nosotros nuestros informantes. Claro, pues así como Galán García, que dice que tiene sus informantes. Cuidado que nos vayan a querellar, no van a tener problemas en el poder. Bueno, la moción de censura es un mecanismo de control político que está relacionada con el procedimiento de interpelación. O sea, yo nunca he visto en toda mi vida mundana, republicana y cotidiana, nunca he visto que se presente una moción de censura con el mismo presidente del Parlamento. Había moción de censura a ministros, a presidentes, pero al mismo presidente del Congreso es la primera vez. Así alguien me puede desandar. Perdón. Perdón, vamos a hablar con Javier Valle de Reta porque... Contra el presidente del Congreso es la información. ¿Por qué se hace una moción de censura, señor? Bueno, y la verdad, la moción de censura... ¿Qué talitzura eso? Eso ya hay que decir justamente, la moción de censura aquí está litzura realmente porque la verdad que no se puede hacer este tipo de cosas realmente porque a cualquiera, al hijo de vecino no se puede hacer. Pero ni siquiera hay cuestión previa, o sea, esto está mal. Claro, o sea, de porrazo, al caballazo, no se pueden hacer estas cosas, siempre hay que respetar el conducto regular o regularmente le dan al conducto, definitivamente. El orden, los factores no alteran el producto, pero los congresos y las autoridades eran distintas antes, definitivamente. Todo tiempo pasado fue mejor, dijo una momia, definitivamente. Por eso que yo definitivamente no voy a tener ningún cargo ni político, ni congresal, ni ministro, nada, porque si no tendría un cargo de conciencia realmente representar al país de esta manera. Bueno, este... de hecho que esto desacredita y desniga más. El bostero de Fuerza Popular, gracias, excongresista, y aún... Gracias, gracias. Aún respira, aún respira, no es suficiente. Carlos Tuvino dijo que evaluarán qué medidas tomar frente a algo que considera una infracción del reglamento del Congreso. ¿Cuál ha sido la infracción? ¿Cuál ha sido la infracción? Esa es una sentencia del Tribunal Constitucional y solamente ha hecho cumplir la ley. Nada más. Por haber ignorado el pedido que se le ha hecho a Fuerza Popular, es increíble. No, lamentablemente, vamos mejor hablemos de deporte. O sea, mire, ¿sabe qué por qué no se...? Si quieren, se zurran sobre la sentencia del Poder del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se van mejor? Lo mandamos a las bancadas a que se vayan a divertir el 31 de diciembre. Ay, qué rico. El 31 de diciembre, que viene, se van a celebrar la mejor fiesta de Año Nuevo. Que es la fiesta que está organizando, la fiesta que... Porque todo el mundo busca fiesta, pero si usted quiere encontrar la mejor fiesta del Año Nuevo, entonces no te puede perder la fiesta dorada que Rockies tiene para ti. Fiesta dorada. Fiesta dorada, ahí está. Ahí está, qué rico. Ahí está, bueno, el 31 de diciembre, 8 de la noche. Bueno, estamos en Barranco, en Avenida República de Panamá 210. En Breña, Avenida Venezuela, 1180. Y en San Miguel, Avenida La Marina, 3191. Ya saben, quieren divertirse, quieren pasarla bien. Noche interminable, fiesta dorada, la mejor fiesta de Año Nuevo. Obviamente la fiesta y la diversión está totalmente asegurada con esta fiesta dorada, que hasta adorada es, ¿no? Porque todo el mundo la ansía tener. Incluye cena, orquesta y cotillón. Y cotillón también, ¿no? Para recibir bien el 2019, como debe ser. Y tenemos pases dobles, ¿no? Tenemos entradas, obviamente, dobles para las personas que nos llamen. Ya, ahorita. A teléfono 251-9422-467-4499. Llame ya. Pero que haga una pregunta graciosa a cualquiera de los personajes. Ahora usted nos tiene que hacer reír a nosotros. Claro. Ya vamos a regalar esta. Usted, mire, si no sabía dónde iba a pasar su fiesta de fin de año. Ya está, ya. Rockies le está invitando, y exitosa y los exitosos del humor, por supuesto, a la mejor fiesta dorada de fin de año. Pues, en cualquiera de los tres locales. Barranco, República de Panamá, Breña, Venezuela y San Miguel, la Avenida La Marina. Todo incluido. Cena, orquesta y cotidio, un poco más y te da taxi de tu casa y te deja en tu camita. Todo eso, la persona que llame... Tenemos, ¿cuántas entradas dobles? Dos entradas dobles. Dos entradas dobles. Dos entradas dobles tenemos acá. O sea, una es para mí doble, ¿no? 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, hasta las últimas consecuencias. Obviamente, hasta recibir el 2019 y más. 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9. Conversa con tu personaje, a la pregunta. Y llévate, obviamente, a la pregunta, conversa con el personaje. O al que me traiga. Al que me traiga una cocina de Churge, vamos. Así es. Al que me traiga el plumero de Ollanta. El plumero de Ollanta. El plumero de Ollanta, qué bueno. De verdad, ¿no? Señoras y señores, aquí estamos en Éxitos y comenzamos a participar al 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9. Llévate dos entradas dobles. Señor, yo puedo participar. Vamos con el primer... Buenas noches. Buenas noches, señor Bombo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tomás. 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 Sí, Tomás. Cuénteme, ¿quiere llevarse la entrada doble? Tomás. No, no habrá una cuádruple porque yo no soy solo. O sea, tiene varias flacas usted. Aparte, la esposa tiene trampa. ¿Qué pasó? Por fin de año tengo que ir con mi familia, pues. Ah, esa familia, eso sí. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que usted... ¿Con quién personaje quiere hablar? Me gustaría hablar con el señor Gonzalo Núñez. Gonzalo Núñez. Gonzalo Ñuña. Vamos a llamar al loco. Loco. ¿Qué tal, cómo está? Le saluda Gonzalo Núñez. ¿Qué tal, tío? Gonzalo. ¿Qué quieres hablar, carajo? Una preguntita, pues, Gonzalo. Gonzalo, ¿cuáles son los nuevos jales de la U? Bueno, se habla que... ¿Quién? Suicho. 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 También va a estar... Este... ¿Cómo se llama este...? Ya, digo, no más, cosa lo que tenemos que llamar. El JJ. ¿Cómo se llama el JJ? Se va a llamar así. La sacamos al aire, por favor. Allá. El JJ. A ver, a ver. Justo que está pasando Amanda. A ver si te pasa a Yami se le manda. Aló, sí. Buena. ¿Qué piensa, chica? Buena. Los exitosos del humor, por exitosa, todos los días. Lo veo. Hola, Miguel Moreno. Hola, Fernando. Hola, Fernandita. Vamos a tomar cerveza. ¿Cómo estás, mamacita? ¿Tu nombre ha pedido? ¿Dónde llamas? Soy un caballero. Caminaje de Coyique, ¿cómo más? Vamos a esperar varias llamadas y ahí elegimos a dos ganadores. Son dos los ganadores. ¿Cuál es, este... ¿Con qué personaje quieres hablar? Conmigo, Chomero. Yo quiero hablar con el presidente Vizcarra. Muy buenas noches. Estoy acá para servirte. Dime tú, ¿cuál es tu pregunta? Presidente Vizcarra, ¿qué mensaje usted daría, pues, por esta fiesta navideña y por este año 2019 que viene? Y que, por favor, que todo cambie ya. Por favor, basta ya de corrupción, basta de cosas malas. Y que venga cosas buenas, pues, presidente Vizcarra. Un mensaje político contra todos. Bueno, primero te invito a que entres a YouTube y busques el mensaje que di. El justo es el día para el partido entre Cristal y Alianza. Una vez que hayas visto ese mensaje, vuelves acá a llamar y yo te voy a dar el mensaje de fin de año. Pero no te preocupes. Acojo tu preocupación y sí, efectivamente tenemos que cambiar. Tenemos que entrar ya rumbo al Bicentenario con políticas de Estado más importantes. Ya no vamos a dejar a nadie sin ningún... Todo el mundo debe tener agua, luz, jabón, champú. Veneca, y su Veneca. Su Veneca, pero... Muchas gracias por... Y quiero ir a Roxy, pues. Claro. Estás anotado, estás anotado. Estás anotado, sí. Estás anotado. Sí, vas a hacer un sorteo. Así que tengo mala llamadita para la llamadita. Vas a entrar a un sorteo, ya. A un sorteo, porque son dos, dos, este... No. Vamos con la siguiente llamada. Bueno. Con la siguiente llamadita. Siguiente llamadita. El lunes, 24, es el día antelado de la... Vamos a decir los números. Vamos. 251-94-22-467-4499. Te vas a ganar la fiesta dorada que Rocky tiene para ti. Rocky tiene para ti en cualquiera de estos tres locales. Barranco, Breña y San Miguel. Puedes comprar tus entradas también en cualquiera de los locales en todo Lima. Y la entrada que te vamos a regalar incluye cena, ¿no es cierto? Ah, sí. Cena, este... ¿Cómo se llama? Orquesta, Cotillón. Orquesta y Cotillón, ¿no? Cotillón. En Barranco está República de Panamá, 210. Breña, Avenida Venezuela, 1180. San Miguel, Avenida La Marina, 3191. Fiesta dorada, la mejor fiesta de Año Nuevo. A Máximo, ahí llegó Artola. A Máximo. Así es, bueno. Seguimos recibiendo la... Entonces la censura va, ¿va o no va? Va o no va. ¿Va o no va? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tu censura, ¿cómo se va a poner una censura a estas alturas cuando es el 21 de diciembre? Explícame. Deberían descansar este tipo de cosas ya a fin de año, que la gente pase tranquilo su Navidad, ¿no? Qué sé yo, o sea... No será porque Salaverri les ha exigido que se tienen que trabajar hasta el 31 de diciembre. Están asados. Están asados. Es capaz que trabajen hasta el 30 y 31 de febrero, que no existe. Nosotros vamos a estar en vivo el día 24 de diciembre y el día 31 de diciembre vamos a estar acá. Aquí vamos a estar, claro. Ya está la foto acá del bloque sólido de Fuerza Papeliana. Está Bartra encabezando Talú Salgado. Está acá Tubino. Y se viene con toda la censura contra Daniel Saladilla. Ex compañero. Bueno, compañero sigue, pero ex aliado. ¿Qué pasa con él? Con él, la bancada. No, la bancada está molesta. La bancada está muy remolesta. Ah, bueno, esto ha venido porque levantó la sesión del Consejo Directivo sin someter al voto la cuestión previa sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Pero bueno, son atribución del presidente, ¿no? Esto lo ha tomado de verdad la gente de Fuerza Papeliana. Claro, cuando ellos sí son achorados, nadie le dice nada. Pero cuando... Es en contra de ellos, no es agua para su molino. Ahí se pican, ¿no? Se pican más que... ¿No? Bueno, se pican más que llanta del chosicano. Algunos dicen que está coaccionado Salaberry por el gobierno porque tiene deudas ahí con la zonada y que por eso está que le hace la alfombra a Vizcar. A todo eso le sacan todos esos intríncules, esos anticuchos. Y que por eso está chamando para el gobierno, ¿no? Todo eso, mira. Pero vamos a ver, lo que sí está haciendo es acatar el fallo de él. Pero hablemos con Salaberry. Salaberry, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No te importa eso que te... No me llega altamente, ¿no? No te interesa que te... Es mi idea, pues, es el men acá ahorita. O sea, yo digo las cosas como son, de manera firme, tajante, tácita, in situ, y la gente tiene que obedecerlo, ¿sí? Estoy siguiendo el patrón de mi patrón ahorita que es Vizcacha, pues, ¿no? O sea, que él... No, no es un patrón. No, de una forma. Es el presidente, ¿no? Dice que hay una infracción. ¿Cuál es la infracción acá? Ah, parece que le tienen broncas, oye. No, me tienen broncas, simplemente. Me tienen, o sea, me tienen saña, ¿no? O sea, me quieren hacer daño, loco, y no lo van a poder porque yo no voy a aceptar ningún tipo de amenazas hacia mi persona y mi familia, obviamente, está resguardada y contra todos los servicios de Rambo y ya no le eches a su madre. Bueno. Bueno, vamos a una pausa. La siguiente todavía tenemos para regalarle... Sí, todavía falta para hacer el sorteo, ¿no? La entrada doble para ir a la fiesta de hora de Rocky. Vamos a una pausa, volvemos. ¡Cresamos!